largaron la decimotercera prueba del programa sobre distancia de 1500 metros rápidamente sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista de competidor número 5 estirando la ventaja sobre el 8 muy cerca queda el número 12 abierto más atrás viene avanzando el 6 a cuerpos delos a competidor número 13 a cuerpo y medio el 4 más atrás el 11 descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba el número 5 al frente de las secciones con dos cuerpos y medio de venta sobre el 8 medio cuerpo este lo hace el 12 por lado exterior de la cancha muy cerca el 13 grande terreno busca de los puestos de vanguardia más atrás lo hace competidor número 9 a dos cuerpos el 6 a medio cuerpo este el 7 más atrás viene avanzando el 4 el 11 muy cerca en competidor número 2 están ahora la señal de marcatoria de los 800 metros 9 por fuera 13 por dentro disputan ahora la primera ubicación a varios cuerpos quedó competidor número 5 medio cuerpo este lo hace el 12 muy cerca el 8 están ahora la demarcación de los 600 metros continúa el número 13 marcando el camino con la ventaja sobre el 9 a varios cuerpos lo hace el 5 muy cerca el 7 muy cerca los en competidor número 8 últimos tramos del codo y van a entrar en el tiro derecho final 400 metros para el disco 13 por dentro estirando la ventaja sobre el competidor número 9 varios cuerpos quedó el número 5 a cuerpo y medio de este por el lado exterior de la cancha viene avanzando el competidor número 8 más atrás lo hacen el 7 6 y el 4 200 metros finales y el número 13 marca el camino con seis cuerpos de ventaja sobre el 9 a dos cuerpos este lo hace el número 8 más atrás el 6 lo avanza en el 4 y el 5 50 metros para el disco 13 con amplia ventaja sobre el competidor número 6 van a cruzar el disco 13 con la ventaja sobre el 6 y el 8 y cruzaron el disco 13 con amplia ventaja sobre el 2 15 metidos contra el 9 y cruzaron el sacudamiento de cadena en el 3 50 kiló a f Hidden Dieển Gracias. 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 Gracias.